Allí en Ucrania la guerra no cesa. En las últimas horas se han registrado nuevos bombardeos en el entorno de la central nuclear de Zaporizhia, mientras las tropas rusas intentan crear una zona de exclusión en el entorno de Gersón. Laura de Chiclana. Sí, así es. El presidente Zelensky asegura que las tropas del Kremlin están arrasando con todo en Gersón, que también están saqueando material médico y militar, y que lo que están tratando los rusos es de crear una zona de exclusión allí, y una zona sin civilización. Además, las autoridades ucranianas han denunciado que los rusos se han bombardeado en la ciudad de Nergodar, donde se encuentra la central nuclear de Zaporizhia. Allí gran parte de la localidad se ha quedado sin electricidad debido a los bombardeos. Además, Nikopol, que se encuentra en la orilla de enfrente de la central, también ha sido atacada esta madrugada. Y el jefe de la OIEA asegura que la situación actual de la planta es frágil y muy peligrosa.